Buenas noches Ush, están como energéticos hoy, ¿no? Enérgicos Buenas noches ¿Cómo está la Iglesia Filadelfia Joven de Neiva? ¡Sí! Ush ¿Cómo está la Iglesia Filadelfia Joven de Neiva? ¡Sí! Bueno, nos falta un poquito La última ¿Cómo está la Iglesia Filadelfia Joven de Neiva? ¡Sí! Eso, allá afuera nos tienen que escuchar Ustedes sabían eso, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos encerrados acá Todo el tiempo Todo eso que recibimos cada ocho días En célula Un viernes, un domingo Es para entregarlo allá afuera Porque ¿cuántos saben? Que afuera hay más necesidad que acá adentro ¿Amén? Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie por un momento Y que usted cierre sus ojos Y que pueda decirle al Señor Amado Jesús Hoy no quiero salir de este lugar Sin sentir Sin ver tu gloria No quiero salir de este lugar Sin haber dejado algo Que no me sirve No quiero salir de este lugar Sin que Tu gloria Haya movido por dentro De mi De mi Algo Que usted pueda En estos minutos Antes de iniciar Provocar Que el Señor Empiece a moverse con libertad En la vida de cada uno de los que estamos acá Que usted pueda moverse En el Espíritu En el Espíritu Y poder Que el Espíritu empiece a tocar su vida Desde este momento Yo creo que usted no vino a perder el tiempo Yo creo que usted vino Porque usted necesita algo de Dios Yo creo que usted vino Porque usted quiere entregarle hoy algo a Dios Yo creo que usted vino Porque necesitamos morir Para que Cristo viva Yo creo que cada uno de los que estamos acá Estamos en este lugar Porque necesitamos de Dios Porque es necesario Que Cristo se glorifique Se manifieste en nuestras vidas Y Padre en el nombre poderoso de Jesús Hoy levantamos nuestra voz Para pedirte Señor Que seas Tú en medio de nosotros Que seas Tú en el nombre poderoso de Jesús Llenando Señor Cada espacio vacío Llenando por completo Señor Lo que está vacío Señor Vamos, cante con nosotros Hasta ver tu gloria Al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria Al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Hasta ver tu gloria Al cielo clamaremos Padre hoy queremos Padre hoy queremos Como saquetas Como saquetas Señor Como saquetas Señor En una ciudad Que necesita de Ti En un departamento Que necesita de Ti En un país entero Que necesita de Ti Señor Vamos, adore al Señor Que salga desde su interior Hasta ver tu gloria Hasta ver tu gloria Nos consuma Nos consuma Adoraremos Señor Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Ahora vamos, hazlo nosotros Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Padre Padre declaramos En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Señor Toma el control De mi vida Toma el control De mis emociones Toma el control De mi cuerpo De mi alma Señor Y que no soy yo Que no somos nosotros Que eres Tú A través de nosotros Papá Que eres Tú El que toca El que ministra El que llena Cada corazón Y que en el poderoso Nombre de Jesús Desde este momento Declaramos victoria Hay victoria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Dele una ofrenda De aplausos al Señor Bueno Bueno Pueden tomar asiento Carta de renuncia ¿Cuántos han pasado ¿Cuántos han pasado Alguna vez Una carta de renuncia? ¿Cuántos? A la universidad Al trabajo A un amigo A una relación tóxica ¿Cuántos han pasado Una carta de renuncia? ¿A cuánto les ha costado? ¿Cierto? Es difícil Decirle A algo que quizá Con lo que nos sentimos Cómodos No más ¿Verdad que sí? No más Porque No sé Eres muy tóxico ¿Verdad? ¿Cuántos hemos renunciado A cosas tóxicas En esta vida? ¿Nos ha costado? ¿Cierto que sí? Ahora quiero preguntarle ¿Cuántos aquí Han renunciado A sueños? Yo creo que muchos Hemos renunciado A sueños A planes que teníamos De niños Que quizá Ya no se dieron ¿Cuántos hemos renunciado Quizá A A lo que nos gusta ¿Cierto? Y cuesta Pero quiero preguntarles ¿Alguna vez Han visto un resultado Después de renunciar A eso? ¿Bueno o malo? ¿Alguien ha visto Un resultado? Levanten la mano ¿Quién ha visto Un resultado Después de una renuncia? ¿Quiere que les diga algo? Cuando nosotros Renunciamos a algo En el mundo espiritual Es como si estuviéramos Muriendo a algo Y cuando renunciamos A algo por Cristo Se le está diciendo Al Señor Tú Cristo Mi Señor Mi Abba Eres primero Amén Está al principio Alexandra decía Si usted vino Voy a entregar algo Pase adelante Y muchos pasaron Y ahí Uno empieza a ver Quienes están dispuestos A renunciar Quienes están dispuestos A entregar Cuando Cuando Nos ponemos objetivos Por ejemplo ¿Cuántos se han puesto El objetivo De ir al gimnasio? Yo también Llevo tres años En el gimnasio Veanme ¿Se notan? Las piernotas Pero no me miren tanto Porque allá está mi esposa Y pues Tres años Durando Queriendo ir al gimnasio No El otro año Sí ¿Qué pasa el otro año? No En febrero No, no, no Mucho trabajo En marzo No A mitad de año Ya como en octubre No El otro año Otra vez Pero ¿Qué pasa? Cuando nos ponemos objetivos Muchas veces Esos objetivos Esos planes Que nos trazamos Nos obligan A renunciar A cosas Una persona Que va al gimnasio Es Casi que por obligación Si quiere ver resultados ¿Qué tiene que hacer? Empezar a comer diferente A dejar lo que le gusta La hamburguesa El chicharrón La Coca-Cola ¿Cierto? Empezar a dormirse más temprano Porque Los músculos Crecen realmente Cuando está uno descansando Y si no duerme Pues Muy difícil Y tiene que empezar A renunciar a muchas cosas Y hay dos tipos de personas Que van al gimnasio Uno El que Toma la determinación Y dice Me inscribo Y dejo esto 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 Y por allá De pronto el domingo Una hamburguesita Pero ya ¿Y qué pasa con esa persona? Uno Dos Tres meses después Empieza a ver algunos resultados ¿No? Entonces Tres años de gimnasio Vea Y empieza a ver unos resultados Y El otro tipo de persona Es el que dice Vamos a meter al gimnasio Yo soy un caso especial ¿No? Yo me salgo de ese lugar Porque yo nunca me metí Y entonces Este entra al gimnasio Y Empieza a ir Pero Él dice No Yo no necesito renunciar A la hamburguesita Al chicharrón A la butifarra A la carimañola No ¿Para qué? Eso Apunta ejercicio Uno baja de peso Y le hace Y le hace Se cuesta tarde Sale del gimnasio Yo tenía alguna vez Un compañero en el colegio Que se iba al gimnasio Era bien gordito Y alguna vez Yo pasé por el gimnasio En el que él entrenaba Y él iba saliendo Y cuando puse A hacer compuesto de empanadas Yo estaba en un semáforo Ay Una empanada Y le pasaba una empanada De razón Tanto tiempo en el gimnasio Y no se le ve nada Ese mismo tipo de personas Son las que llegan al gimnasio Y hacen lo siguiente Selfie Hashtag En el gym Hashtag Vida fit Hashtag Puro músculo Lo publican En redes sociales Voltean a mirar La máquina Y Uy no Es muy difícil Jeban Ya Fui al gimnasio ¿Habrá algún resultado ahí? No Nunca han estado dispuestos A morir a nada Ese mismo tipo de personas Son las que Si el Señor les dice Entrégame esto Ellos dicen Uy no Señor Pero eso No, 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 no Yo le entrego esto Pero no, eso no Deje eso Déjenmelo quietico El Señor les dice Muera esto Uy Señor Pero Luego como me mantengo Como pago el arriendo Ese mismo tipo de personas Son las que más les cuesta Sacrificar Algo Por la causa Por Cristo Pero acá no hay ninguno ¿Cierto? Están como asustados ¿Ha ministrado ya? Algunas veces Hay personas En este lugar Que el Señor les ha dicho Renuncie al trabajo Y encárguese De la obra Aquí En esta iglesia Hay personas En estos momentos Hay 50 personas Algunos En unas ciudades Otros En una finca A las salidas del lado De Neiva Que desde hace dos meses Y medio Desear Decidieron Sacrificarlo Todo Uno se mira Al lado de esas personas Y uno dice Ush Mucho power Dice el Pastor Yesid 50 personas Que Renunciaron Al trabajo Renunciaron A su universidad Renunciaron Al colegio Renunciaron A su comodidad Que usted Imagínese Meter 50 personas En una finca Renunciaron Quizá A la comida De cada 8 días En un restaurante Rico Por Cristo Renunciaron Quizá A sus sueños Por el sueño De Cristo ¿Usted cree Que están arrepentidos? Si estuvieran Arrepentidos Ya se hubieran De vuelta Porque ellos Vieron un resultado Así como el que Entró al gimnasio Y dejó todo Ellos están Viendo un resultado Están viendo El respaldo De Dios Y si Ellos pueden Si ellos Sacrifican Todo eso ¿Por qué no Nosotros? ¿No? ¿Por qué nos Cuesta tanto Decirle no Al mundo Y decirle sí A Dios? ¿Por qué nos Cuesta tanto Dejar A un lado Lo que me Contamina Lo que me Daña Lo que No sirve Para recibir De esa vida Eterna Que da el Señor De esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento De ese gozo De esa llenura Del Espíritu ¿Acaso no es Mejor Vivir con Cristo Que vivir sin Él? No los estoy Regañando ¿En serio? No los estoy Regañando ¿Qué pasa? Lo que hoy soy Lo que cada uno De los que estamos Acá somos En estos momentos Es el resultado De cada una De las decisiones Que hemos tomado Y aquí yo quiero Que usted se pregunte ¿Quién es usted? ¿Usted puede ser En estos momentos A preguntarse ¿Quién soy? ¿Qué me ha traído Hasta aquí? ¿Cuáles han sido Las decisiones Que me han llevado A ser la persona Que soy? Porque el Señor Es un caballero Amén Y si el Señor Le dice de Jesús Usted no lo deja Él no lo va a coger De las mechas Y le dice Venga para acá Haga esto Que le estoy mandando No Si usted no lo hace Problema suyo Problema nuestro Si no dejamos Que el Señor Intervenga en nuestra vida Y obedecemos Tenemos que asumir Unas consecuencias Pero el Señor No nos va a coger Del cabello Si el Señor Nos está diciendo Muera Es necesario Es necesario Que muera Para que yo viva Y usted sigue Teniendo Él guardado Cristo nunca Va a vivir En usted ¿Cómo se siente? En estos momentos Porque eso también Es resultado De sus decisiones Si usted se siente Alegre Contento Feliz Lleno Del Espíritu Santo Gloria a Dios Porque eso quiere decir Usted Es de los que entrega Con facilidad Pero si a usted Le hace falta Algo Es porque quizá No ha entregado Algo ¿Está bien? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Porque si nos falta algo Es porque también Quizá hemos tomado Malas decisiones ¿Cuáles son mis sueños? ¿Están alineados A la voluntad de Dios? Llevamos Un mes larguito Hablando de los sueños Y Y todos soñamos ¿Cierto? Todos queremos Cumplir el propósito Todos queremos Llegar a la meta Todos queremos Pelear la buena batalla Pero seguimos cargando El mismo costal De piedras Las inseguridades El rencor El odio Seguimos cargando Eso que pesa tanto Pero que no decidimos En ningún momento Soltarlo Seguimos cargando Cosas que Nunca nos van a permitir Avanzar lo suficiente Nunca nos van a permitir Cumplir los sueños De Dios Y otra última pregunta Bueno De esta parte ¿Vas por buen camino? Preguntémonos eso ¿Vamos por buen camino? ¿Sabe qué es lo bonito Del Señor? Que Él siempre está Con los brazos abiertos Usted puede Desviarse del camino Estrellarse Puede Rasparse Hasta el apellido Pero el Señor está ahí Con los brazos abiertos ¿Y sabe qué? Es lo mejor Que Él está ahí Con los brazos abiertos Y si usted pide auxilio La Biblia dice Que Él va Hasta donde usted está Lo levanta Y venda sus heridas Pero ¿Vamos por buen camino? Bueno Seguimos estrellando Con facilidad Geiner Martínez Como que me están Mandando a sentar Porque me muevo mucho Mi nombre es Geiner Martínez Tengo 26 años Felizmente casado Desde hace 8 meses Con la Mujer que el Señor Me entregó Allá está Mi amada esposa Pero para llegar Para llegar Al lugar Acá donde estoy Tuve que decirle No a muchas cosas Para llegar Al lugar Donde estoy Tuve que Renunciar A muchas cosas Tuve que Morir A muchas cosas Conocí al Señor A los 19 años Y desde ese momento Le dije Al mundo No más Aquí les confieso Algo Me gustaba la rumba Nunca el trago Que nunca fui de trago Pero algo Me gustaba la rumba Por ahí en el público Hay alguien que lo sabe En serio Y me las disfrutaba No me emborrachaba No me emborrachaba Ni nada Pero sabía Hoy sé Que eso no le agradaba A Dios Y cuando decidí Entregarle mi vida Al Señor Le dije Señor Tú sabes Cómo estoy Tú sabes Cómo me siento Y no me sentía Nada bien Pero Señor Hoy te entrego Todo Entrando por esa puerta Y hoy te entrego Todo Porque yo ya no puedo Y yo hago lo que sea necesario Pero hazme sentir diferente Quiero sentirme diferente No puedo sentirme más así Y empecé Y empecé Literalmente Con el corazón Hecho añicos Para que mis decisiones Me habían hecho Llegar a ese punto Me han destruido Mis decisiones Mis emociones Y cuando entré Por esa puerta Un congreso de jóvenes Muy pronto va a haber Un congreso de jóvenes En este lugar Uy Qué alegría Gracias a un congreso De jóvenes Hechos para ganar Se llamaba ese congreso Hechos para ganar Entrando a esa puerta Fue Cuando di el paso Más importante De mi vida El más importante Y desde ese día Mi vida cambió En lo absoluto Adelante Les contaré Más detalles Pero Tuve que determinarme Hay una palabra Que mi pastor Yesid Me Tatuó Y es Determinarse Tuve que determinarme Y decirle al Señor Si Y al mundo No Pasé esa puerta Un jueves Y el viernes Ya me estaban llamando ¿Qué hubo Heiner? ¿Dónde nos vemos esta noche? No, no puedo Ir para la iglesia ¿Ah? El sábado Heiner ahorita Así Ya hoy es sábado Ya No Voy para la iglesia Uy ¿Qué? No me creían Donde yo estudiaba En el Sena Cuando empezaron A ver el cambio Decían ¿Qué hubo pastor? ¿Cuándo son las misas? Y yo les decía Lo invito El viernes A las 7 de la noche Y así me traje a uno El caso es que De renuncia en renuncia Muriendo A eso que me gustaba En ese momento A eso que Con lo que quizás Me divertía Entre comillas Lo disfrutaba Renunciando a esas cosas Que yo sabía Que me hacían daño Pero quería seguir ahí Fue que pude conocer Al amor de mi vida Renunciando a todo eso Fue que pude Encontrar El por qué Estaba yo acá Yo sé que mi mamá Me está viendo Y Es impresionante Porque Si Voy al principio De mi vida La situación El entorno En el que yo nací Cualquier persona Normal diría No sé muchacho Mi mamá me tuvo A muy temprana edad Sola No tenía ni para los teteros Pero Hoy yo sé Que cada esfuerzo El sacrificio El sacrificio que hizo mi mamá Para que yo estuviera acá Valió la pena Y eso son decisiones Que uno va tomando Que uno va tomando Que mi mamá tomó Que yo tomé Y que ustedes Tienen que determinarse A tomarlas Porque les aseguro Vivir en Cristo Es lo mejor Que le puede pasar a uno En la vida O sea No hay nada Que se compare Allá afuera Con lo que Cristo Nos puede entregar Se los aseguro Soy testimonio vivo Veintiséis años Y me siento el hombre Más afortunado Porque conozco al Señor Soltar lo que hemos llevado Por tanto tiempo Morir a lo que creció Con nosotros A lo que creemos Que nos representa Cuesta ¿Cierto que sí? No que es que Yo soy mal geniado Así nací Así me criaron No, no Yo no puedo dejar El mal genio Muera Al mal genio Muera A lo que usted sabe Que no viene de Dios Porque a veces Creemos que Dios es Imagínense usted La palabra Pero no Dios sabe Que nosotros sabemos A que debemos morir Hay actitudes Hay cosas Que debemos Dejar Y no necesariamente Hablo De vicios De Pornografía De Alcoholismo No Hay cosas Que como Como Seres humanos Tenemos que dejar Pero nos cuesta ¿Cierto? Nos cuesta Dejarlas Cráese esto En la cabeza A lo que no Estás dispuesto A morir Escuche bien A lo que no Estás dispuesto A morir Te va a terminar Matando A lo que no Estás dispuesto A renunciar Te va a terminar Enterrando ¿Por qué? Porque si sé Que estoy caminando En algo incorrecto Que no viene De Dios Eso en algún momento Vas a hacer Hasta lo imposible Para sacarme Del propósito De Dios De los planes Que tiene Dios Conmigo Del ambiente Espiritual Correcto Y va a hacer Que yo me Desconecte Completamente De las cosas De Dios O incluso Hay gente Cristiana Hay gente Que viene A la iglesia Que tiene Ciclos de depresión Que sufre Depresión Que se medica Y eso quizá Muchas veces Es porque No han tenido La determinación De renunciar A algo En sus vidas Hay personas Que llegan Hasta el suicidio Y literalmente Por no Morir Terminan muertos Mateo Mateo 24 Al 25 Dice así Dice así Eso Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí ¿Cuántos quieren ir En pos de Jesús? Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Niéguese A sí mismo O sea Niéguese A lo que usted es A lo que usted cree Que es Niéguese Al orgullo A la soberbia A la artivez Niéguese A los deseos De la carne Tome su cruz Y sígame Versículo siguiente Porque todo aquel Que quiera salvar Su vida La perderá Todo el que se preocupe Más por Ay no El trabajo Ay no Las deudas Ay no La novia Todo el que se preocupe Más por su vida Va a terminar Perdiendo Pero Todo aquel Que pierda Su vida Por causa De Jesús La hallará O sea El Señor No está diciendo Mueran Mueran Quiere ver Un cambio En su vida Muera Quiere ver Como cambia La situación En su casa Muera Quiere ver Como Dios Puede hacer Un milagro Sobrenatural Sobre su salud Muera Pero nos cuesta Nos gana La incredulidad Y muchas otras cosas ¿Verdad? Y uno dice Jesús Morir ¿Para acaso Él ya no murió? Porque yo tengo que morir ¿Quién es Jesús? Para decirme Que tengo que morir Resulta Que Jesús Antes De llegar ahí Jesús antes De morir Por nuestros pecados Él ya había muerto En sí A sí mismo Jesús Jesús antes De llegar aquí Ya nos había enseñado Que nosotros También debíamos morir Porque ustedes Creen que un hombre Un ser humano Que siente dolor Hálese tantico Un pelito Hálese tantico Un pelito ¿Le duele? A Jesús También le dolía Él también Era de carne y hueso A él también Le hubiera gustado Irse un fin de semana Para el río Jordán No a bautizarse Sino a bañarse Hacer un asado Un sancocho Un paseo de olla Él era como nosotros Un ser humano Pero él tenía Claro A qué había venido Y como sabía A qué había venido Tuvo que morir Murió Murió Y nadie lo obligó Murió porque quiso Porque quiso Nadie lo obligó Y entonces Ahí podemos ver Cómo Jesús Cómo Jesús Puede ser Nuestro referente En absolutamente Todo Porque antes De que nosotros Hagamos algo Antes de que nosotros Muramos a algo Él ya había muerto A eso mismo Él ya había muerto Y entonces Él puede dar testimonio Con autoridad Y decirnos Suelte esto Porque él ya Vivió Y tuvo que soltar Las mismas cosas El sueño De Jesús El propósito La meta De Jesús Era que nosotros Pudiéramos Cumplir Nuestros sueños O sea Si Jesús No hubiera muerto Hoy sus sueños No hubieran servido Para nada Si Jesús No hubiera muerto Hoy sus sueños Hubieran sido Como un tiro al aire Sus sueños No tendrían sentido Porque aquí Él le apunta ¿Para qué quiero Ser un médico? ¿Para qué quiero Ser un abogado? ¿Un arquitecto? ¿Para qué quiero Ser veterinario? Si después De que me muera No hay sino muerte Y ya Pero Cristo Murió Para que usted Y yo Hoy pudiéramos Cumplir los sueños Nuestros sueños Y más Si esos sueños Están Directamente Relacionados Con los sueños De Dios Mateo Mateo 4 Desde el versículo 1 Hasta el 11 Nos habla De cuando Jesús Fue tentado Vamos a leerlo Entonces Jesús fue llevado Por el espíritu Para ser tentado Por el diablo Y después Y después de haber Ayunado 40 días Y 40 noches Entonces Tuvo hambre 40 días Y 40 noches Así Usted deja de comer Mediodía Ya la solitaria Quiere salirse ¿No? Y acercándose El tentador Le dijo Si eres Hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan Pero el Respondiendo Dijo Escrito Está No solo De pan Vivirá el hombre Sino De toda palabra Que sale De la boca De Dios Él tenía Hambre física Si Ya le brujían Las Las tripitas Pero ustedes Creen que El que tenía Hambre Realmente Estaba comiendo De la mesa Del rey O sea Su espíritu Estaba tan Empoderado Estaba tan Lleno Que él tuvo El valor De decir al diablo No Para mí Es más importante Lo que me estaba comiendo Desde hace 40 días Para mí Es más importante Lo que estaba haciendo Con mi padre Durante 40 días Comer Llenar Este cuerpo Eso puede esperar Si o no Continuamos Entonces El diablo Le llevó A la ciudad Santa Y lo puso Sobre el Pináculo Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Lánzate abajo Pues escrito Está A sus ángeles Te encomendarás Te encomendarás Y En las manos Te llevarán O sea Que tu pie Tropiece En piedra Jesús le dijo También está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Continuamos Otra vez El diablo Le llevó A un monte Muy alto Le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Todo esto Te daré Si te postrares Y me adoras Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo a Él Servirás El diablo Entonces Lo dejó Y aquí Ángeles Vinieron Y le servían Tres situaciones Que nos puede pasar A cualquiera De nosotros O ya nos ha pasado Tres momentos Y el Señor Dijo No Renuncio El Señor Dijo En lo absoluto No Número uno Cristo Murió a su carne Murió a eso Que nos lleva Muchas veces A ser tentados Incluso a pecar Eso Que nos hace Sentir hambre Frío Dolor Eso que Nos lleva Incluso A tropezarnos Él murió A la carne Y yo les pregunto Algo Jesús podía convertir Esas piedras En pan Jesús ¿No? Le dio De comer A cinco mil Podía convertir Las piedras En pan Pero Él le dijo No Si es con usted Paso Aguanto Otro poquito Él podía Convertir Las piedras En pan Pero dijo Mejor muero Mejor renuncio Porque sé Que después De esto Viene algo Mejor Dice Romanos Ocho Cinco Porque los Que viven Conforme a la Carne Piensan En las Cosas De la Carne Pero los Que son Del Espíritu En las Cosas Del Espíritu Los Que vivimos En el Espíritu Pensamos En las Cosas Del Espíritu Amén Cuanto Piden Acá En el Espíritu Eso Es lo Más Importante Si hay Pan Con Chocolate Se come Pan Con Chocolate Si hay Un Churrasco Así Grande Jugoso Se come Churrasco Pero lo Importante Es que Siempre Haya Algo Que Alimente Mi Espíritu Que Siempre Haya Algo Que Fortalezca Mi Espíritu Con Lo Que Yo Pueda Defenderme Con Lo Que Yo Pueda Tomar Buenas Decisiones Eso Es lo Más Importante Si usted Tiene Algo Enfrente Dos Caminos Y No Sabe Cual Tomar Dígale Espere Arrodíllese Y Dígale Al Señor Señor Que Hago Vaya Lo Espiritual Porque Se Se Puede Tomar El Camino Equivocado ¿Verdad Que Si El Versículo Anterior Que Leímos Si Alguien Quiere Venir En Pos De Mi Niéguese A Sí Mismo Ahí También Me Habla De La Carne Niéguese A Esto A Este Estuche Usted Bonito Bonita No Necesita Ponerse Nada Más Quitarse Nada No Necesita Entregarle Su Tiempo O El Poco Tiempo Que Le Queda Al Gimnasio Entrégueselo A Dios No Le Estoy Diciendo Que No Vayan Al Gimnasio No Si El Gimnasio Le Está Quitando El Tiempo Que Usted Puede Entregarle A Dios Deje Que El Señor Lo Ejercite Ayune Y Era Como Ya Puro Pura Fibra Número Dos El Diablo Lo Llevó Lo Puso Allá Alto Y Le Dijo Tírese Tírese Popi El Señor Manda Ángeles Y Usted Baja Con Querubines Le Dijo Ojo Atentarás Al Señor Tu Dios Cuantos Acá Hemos sido Muchas Veces Ridicularizados Porque Somos Cristianos Ay Llegó El Evangélico Ay Llegó El Crispeto Ay Vea El Pastor Mis Compañeras De Trabajo Ay Usted No Toma Una Cerveza No ¿Por qué? Se lo Prohíben En la Iglesia No Y Entonces No Me Gusta Ay Pero No Esa es Su Religión Si Usted Va A mi Iglesia Y Le Dicen Que Le Prohíben Esto No Vuelva Hágame El favor Le Digo Pero Aquí A mí No Me Prohíben Nada O Aquí Alguien Le Ha Prohibido Algo Le Han Dicho Usted No Pueden Ridicularizar Lo Usted No Pueden Decirle No Usted Es Cristiano Dios Usted Es Aburrido No Los Cristianos Somos Aburridos Pero Tienen Una Cara De Verdad Yo No Sé Si Es Que O Están Prestando Mucha Atención O Están Aburridos Como Que Ya Uy Se Está Largando Mucho Ah Bueno Entonces Ustedes No Pueden Ridicularizar Lo Y Les Quiero Decir Algo Si Usted En Algún Momento Se Siente Como Una Mosca Rara Como Un Bicho Raro Siéntase Orgulloso Siéntase Orgulloso En Serio Porque Usted Está Siendo Un Bicho Raro Perdón Por La Es Perfecta Pero Usted Está Siendo Un Bicho Raro En Medio De Un Lugar Que Está Lleno De Vómito Y Usted Está Haciendo Un Bicho Que Ya No Quiere Comer Más De Ese Vómito Usted Está Haciendo Un Bicho Que Le Está Diciendo A Ese Vómito Ya No Más Muero A Ese Alimento Y Si Somos Diferentes O Aquí Hay Alguien Que Se Parece A Los De Allá Fuera Somos Diferentes Y Que Alegría Ser Diferente Porque Yo No Me Quiero Parecer A ninguno De Esos Tales Influencers Que Hoy Hay en Día A Ninguno Por Por Muy Buenas Obras Que Hagan Por Muy Lo Que Sea Que Hagan Hay Uno Hace Poquito Que Dijo Me Voy Del País Porque Aquí No Me Siento Completo Qué Le Dice A A Esa Persona Qué Necesita Realmente Esa Persona Cambiar De País Influencer Y La Gente Lo Sigue Y Ay 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 Uno Que Se Fue Desde Aquí Hasta Por Allá A Verlo Cuando Llegó Ay Usted Quién Es Pilas Pilas Con Lo Que Usted Está Consumiendo Número Tres Al Poder De La Renuncia Perdón El Señor Jesús Renunció Al Poder Diablo Le Dijo Vea Venga Papito Vea Todo Eso Si Lo Ve Que Tal Chévere No Todo Eso Es Mío Porque Era De Él Todo Eso Es Mío Si Usted Quiere Eso Arrodíllese Tantico En sus Hice Tantico Las Las Rodillitas Adóreme Ya Le Voy a Entregar Poder Le Voy a Entregar Fama Riqueza Usted Va Poder Mandar Al Que Se Le La Gana Que Le Digo El Señor No Gracias Pero Eso Eso No Es Suyo Eso Es Prestado Eso Es Prestadito Yo mejor Adoro El que Realmente Dueño Mi Arrodillo Delante Delante Que Realmente Dueño El Diablo Cree Que Va Ganando Ustedes Creen Que Va Ganando Nunca Diablo Debe Estar Asustado Porque Vean Hay unos Jóvenes Que Se Van A Levantar Van A Morir Al Mundo Pero Van A Morir Al Mundo ¿Saben Para Qué? Para Ir a Salvarlo Por eso Es que Debemos Morir Al Mundo Porque Necesitamos Salvarlo O Usted Le Parecen Chéveres Esas Noticias Que Dicen Murió Joven De Trece Años Colgado Porque Sus Papás Su Mamá Lo Trataba Mal ¿Les Parece Bonita Esas Noticias A Ustedes Les Parece Normal Pasar Por Un Lugar De Las Zonas Populares De Neiva Y Ver Niños Con Tarros Vicios Palabras Que A veces Ni Nosotros No Sabíamos Esa Gente Esos Niños Esos Jóvenes Necesitan De Cristo Y ¿Quiénes Son Los Que Representan A Cristo Acá Diga Yo Nosotros Somos Los Que Representamos A Cristo Pero Si Nos Sigue Dando Pena Si Nos Seguimos Creyendo Más No Es Que Yo Estudié Agroecología Instrumental De Pozos Sépticos Y Entonces Yo Soy Más Me Lo Inventé Usted Quien No Estudió En el Sena Papá Ya Podemos Sentirnos Más Jesús Murió A Eso Jesús Mismo Dijo El Que Quiere Ser El Primero Sea El Último Porque Él Mismo Vino A Servir Y No A Ser Servido Y Esto Me Habla De Humildad Usted Puede Estudiar Lo Que Quiera Tener Doctorados Tener El Doctorado El Doctorado Y El Doctorado El Doctorado Y Saber Se Mejor Dicho Todos Los Libros Que Hay En Internet Pero Si usted Se cree Más Que Los Demás Dios Lo Ve No Dios Ni Lo Ve En Serio Usted Puede Presentarse Delante De Dios Y Dios Le Va Decir ¿Y Usted Quién Es? ¿Usted Quién Es? Ah No Pero Es Que Yo Serví 25 Años En La Iglesia Ah No Usted ¿Quién Es? Ahí ya lo Dice Humildad Dice Proverbios 11 2 Cuando Viene La Soberbia Viene La Deshonra Cuando Usted Es Soberbio Cuando Usted Es Orgulloso Cuando Usted Es Altivo Usted No Le Está Haciendo Daño Al Que Al Que Está Maltratando Usted No Le Está Haciendo Daño Al El Que Está Pasando Por Encima Usted Se Está Haciendo Daño A Usted Y No Se Está Dando Cuenta Usted Está Tomando Una Decisión Que Más Adelante Lo Va Terminar Perjudicando A Usted Recuerdan Somos Lo Que Las Decisiones Que Hemos Tomado Nos Han Llevado Hasta Este punto Humildad Más Con Los Humildes Está La Sabiduría Cuantos Quieren Sabiduría Cuantos Se Creen Sabios Muy Bien Humildad Vamos Pedir Sabiduría Pero No Creernos Los Que No La Sabemos Todas Y El Señor La Entrega Santiago Lo Dice Pidan Sabiduría Que Yo Se Las Entrego Tres Cositas Tres Mínimos Ejemplos De lo Que Jesús Hizo Antes De morir De a Lo Que Jesús Murió Antes De morir Chiquitos Pero si Vamos Más Adelante Una Vez Pedro Le dijo Que no Te suceda Esto Y Jesús Le dijo Apártate De mi Satanás A que Murió Ahí A que No Satanás Ya había muerto Hace rato A sus Amigos Pedro Era el Parcero El Que Más Lo Quería El Más Cercano Con El Que Más Se Relacionaba Y Dijo Vaya Para Allá No Señor Murió A sus Amigos Cuántos Amigos Que usted No lo Edifican Tienen Esos Momentos Que en Vez De Hacerlo Avanzar Lo Hacen Retroceder Que usted Viene El Sábado Y Avanza Un Metro Y Se Ve Con Él El Domingo Y Lo Retrocede Tres Les Les hago Una Pregunta Mejor Usted Es de Los Que Influencia O De Los Que Se Deja Influenciar Porque La Biblia Dice Conviertas En Ellos A Ti Pero Tú No Te Conviertas A Ellos ¿Cuál De Las Doces Porque Si Usted De Las Segundas Hay Algo Más A Lo Que Tiene Que Morir Y Ya Jesús Nos Lo Enseñó Amén Me Impacta Leer Lucas 22 Del 41 Al 44 Y Él Se Apartó De Ellos A Distancia Como Un Tiro De Piedra Y Puesto De Rodillas Oro Siguiente Diciendo Padre Si Quieres Pasa De Mi Esta Copa Pero No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Versículo 44 Y Y Estando Él En Agonía Estar En Agonía Así Muriendo Literal Literalmente Oraba Más Intensamente Y era sudor Como gotas De sangre Que caían Hasta la Tierra Jesús Estaba A punto O A un Día De Morir Y Como Muchos De Nosotros Le tememos O Sentimos Temor Jesús También Lo Sentía Dice Versículo 44 4 Y Estando En Agonía En Agonía O Sea Jesús Sentía Morirse Jesús No Me Quita El Versículo Sudaba Sangre Y Yo No Sé Usted Pero Yo Me Imagino Jesús Orando Señor Estoy Muriendo Pero Sigo Estoy Muriendo Pero Que se Haga Tu Voluntad Me Estoy Muriendo Pero No Quiero Hacer Nada Que No Sea De Tu Agrado Me Estoy Muriendo Estoy Renunciando A Todo A Todo Pero Aquí Sigo Aquí Sigo Y De Aquí No Me Voy Nunca Se Han Quedado Sin Palabras Como Hay una historia Tan Extraordinaria Que No Exista Nada Que La Puede Explicar Permítanme Contarles Mi Historia Nací En Una Familia Pobre Pero Tan Pobre Mi Papá Era un Borracho Que Cada Ocho Días Llegaba A Golpearnos Mi Mamá De Mi Mamá Nunca Volvimos A Saber Después De Mis Cuatro Años Así Que Me Crie En La Calle Esa Calle Cruel Que Te Enseña A No Sentir Ningún Tipo De Amor Por Nadie Porque Solamente Puedes Preocuparte Por Ti Mismo Esa Calle Que Me Abrió Los Brazos Y Me Enseñó A Robar La Primer Vez Que Robé Tenía Diez Años Y Terminé Matando A Uno De Mis Amigos Porque Quiso Quitarme Un Cuanto Haba El Hambre A Veces Pasaba Por Las Sinagogas Y Escuchaba Que Dios Y Que Debíamos Hacer Y Dar Ofrenda Y Yo Decía Para Que La Ley Para Que Se Dios Si El Amor Que Era Para Mi Jamás Lo Conocí Me Volví Experto Robaba Con Una Facilidad Hasta Que Un Día Conocí A Un Tipo Nos Propuso Que Nos Asociáramos Que Daríamos El Golpe De La Vida Con El Cual Nos Retiraríamos Para Disfrutarla Yo Le Creí Pero Algo Salió Mal Él Dice Que No Tuvo Nada Que Ver Pero Yo Siempre He Dicho Que Yo Fui Su Chivo Expiatorio Nos Llevaron Al Juzgado Y Solo Encontré De Dios Diciendo Tú Eres Culpable Tú Eres Culpable Y Yo Decía ¿Y Donde Está El Amor Nos Condenaron A Muerte Y Mientras Yo Iba Caminando Los Que Un Día Fueron Mis Amigos Gritaban Igual Que Los Demás Mi Familia Mis Hermanos Lo Único Que Hacían Era Voltear Su Rostro Adelante Mío Iba Mi Cómplice Pero Antes Que Nosotros Había Un Hombre No Sabía Quién Era Pero Había Algo En Él Que Me Decía Que Era Inocente Llegamos Al Lugar Donde Nos Iban A Matar A Mi Con Pinche Y A Mi Nos Clavaron En Una Cruz Pero Al Hombre De La Mitad Le Descargaron Toda La Rabia Que Había Y Yo No Entendía Por Qué Que Podía Haber Hecho Mal Y Que Fuera Peor Que Lo Quise Yo De Pronto Cerré Mis ojos Yo No Era Capaz De Ver Mi Compinche Comenzó A Gritarlo Y Le Decía Si Eres El Hijo De Dios Porque No Bajas De La Cruz Yo Solamente Callaba Hasta Que En Un Momento No Me Aguante Más Y Le Dije Cállate Cállate Tú No Ves Que Merecemos Lo Que Estamos Viviendo Pero Este Hombre Es Inocente Yo No Me Atreví A Mirarlo Pero Hubo Algo En Mi Y Cuando Miré A La Cruz Sus Ojos Me Veían Con Amor Y Mi Corazón Sabía Quién Era Sabía Que Era Esa Muestra De Amor Que Tanto Había Esperado Y Con La Última Gota De Esperanza Le Dije Acuérdate De Mí Cuando Estés En Tu Reino Saben Ese Día Entendí Que Quizá Cuando Me Había Despertado Había Pensado Que Sería El Peor Día De Mi Vida Pero Al Terminar Me Di Cuenta Que Era Bendita Esa Cruz Porque Si Era Necesario Haber Ido A La Cruz Y Morir Habría Valido La Pena Para Encontrarme Con Él Y Para Entender Mi Destino Yo Quiero Que Usted Se Ponga De Pie Jesús Sentía Morir Pero El Que Hacía Oraba Con Más Intensidad Jesús Sentía Que Era Su Último Día Su Último Respiro Pero El Que Hacía Oraba Con Más Intensidad Y Yo Creo Que Así Como A Mí Hoy El Señor Nos Ha Hablado Y Yo Quiero Que Usted Cierre Sus Ojos Y Que Usted Empiece A Hablar Con El Señor Porque Yo Siento En El Espíritu Que Hoy Se Va A Romper Algo Desde Los Que Estamos En El Altar Hasta El Que Está Allá Fuera Algo Se Va A Romper Pero Es Necesario Que Pasemos La Carta De Renuncia Es Necesario Que Muramos Y Si Usted Hoy Está Dispuesto A Morir Para Que Sea Cristo Vivo Yo Quiero Que Pase Aquí Adelante Si Usted Ya Está Dispuesto A Que El Señor Restaure Completamente Su Vida Yo Quiero Que Usted Pase Aquí Adelante Y Le Diga Con Cada Uno De Esos Pasos Señor Aquí Estoy Porque Renunciar A Mis Sueños Por Tus Sueños Vale La Pena Porque Renunciar A Lo Que Me Gusta Vale La Pena Señor Porque Renunciar A Mis Deseos A Mi Carne Vale La Pena Pase Más Adelante Aquí Pase Hoy Nos Salimos De Este Lugar Hasta Que Nos Despojemos Por Completo Si Queremos Invitar A Las Personas Que Están Ahí Conectadas A Que Vengan A Un Servicio Jóven Conmigo No Se Lo Pierda Porque El Señor Quiere Hacer Algo En Su Vida También Nos Vemos En La Próxima Y Vamos Usted Que Está Aquí Vamos A Generar Que El Señor Descienda Que Su Espíritu Descienda Sobre Este Lugar Hoy Usted Va Empezar A Morir Hoy Usted Va Empezar A Morir Hoy Usted Va Empezar A Morir Para Que Sea Cristo Exaltando Amor Mis Contra Amor Usted Te Vin Som Amor En Test